Hola amigos, paisanos, ¿cómo va la vida? Bueno, yo soy Piero, que voy a estar en el Teatro Colsubsidio, estamos muy contentos. Y la verdad que, bueno, están todos invitados, esperemos que se abran las otras funciones. Pero estamos muy felices de reencontrarnos otra vez y de decir que todavía no hicimos lo mejor. Volver a Colombia siempre, por suerte, encontramos muy buenas excusas. Conocemos Colombia muchísimo, la recorremos, tratamos de mimarla un poco porque ha tenido épocas muy fuertes y hemos ido a lugares muy especiales que nos parece tomar conciencia de lo que ha pasado y de lo que está pasando, digamos. Y con toda la esperanza de acompañar todo eso, estamos muy felices de volver a ver los paisanos en Bogotá, en este caso, pero estamos recorriendo todo el tiempo, por suerte. América es el último trabajo y estamos muy contentos porque hemos ido recorriendo América constantemente, desde México, Estados Unidos para abajo. Y realmente hay de todo un poco, pasa de todo un poco. Y la idea es que, bueno, nos iban surgiendo ideas y canciones y aparece este disco como América Nueva, como América, donde, digamos, uno tiene, le pega distintas miradas a una América que por ahí está renga, por ahí está feliz, por ahí no, que va y que viene. Y que tenemos que acompañarla. Sola América no se hace, al contrario, se deshace. Tenemos que hacerla entre todos. Bueno, me piden que lo invita con subsidio y yo no sé por qué se vendieron todas las que había. Están tratando en este momento de poner otra función, ojalá. Así que nos vemos, pero si Dios quiere, vamos y venimos muy seguido. Así que nos seguiremos viendo y todavía no hicimos lo mejor.